Yo quisiera que fueran y vieran el área donde yo estoy. Señora, es bastante complicado lo que está viviendo en estos momentos aquí en el hospital Rodolfo Torre. ¿Pudiera repetirnos, pudiera platicarnos cómo es lo que sucedió desde el momento en que a su esposo le diagnosticaron coronavirus? Mire, mi esposo venía de Estados Unidos, viajó en una camioneta con mi hijo. Por nosotros, por la situación que se está viviendo, de que según está la infección allá, tomamos las medidas necesarias. Porque no sabíamos que él traía virus ni nada de eso, sino por precaución de que ellos se aislaran. Pero mi esposo desgraciadamente se mojó, iba caliente, iba manejando y se bajó de su camión. Le cayeron chispas de agua porque estaba lloviendo y él sintió el resfriado. Eso fue lo que traía mi esposo. Cuando llegaron amantes, señora, ¿ustedes qué fue lo que hicieron? ¿Fueron al médico? Como llegaron de noche, mi esposo se quedó en la camioneta, él no entró a la casa. ¿Él se aisló, señora? Se aisló, mi esposo se aisló. Otro día, como mi hijo ya venía con él, mi hijo lo lleva a que le brindaran atención. Y le dijeron que tenía una neumonía. Entonces le hicieron la prueba y ya después de dos, tres días me dijeron que había salido positivo. Fue el primer diagnóstico que le hicieron, neumonía. Sí, pero yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme. Yo quiero que a mi esposo le hagan otra prueba porque yo estoy segurísima que mi esposo no tiene ese virus. Bueno, él está desde hace dos días aquí, tres días, y desde tres días para acá comenta que se ha complicado la salud de su marido. Así es, yo aquí no he recibido una respuesta de que ellos me digan que mi esposo ha mejorado, siendo que mi esposo venía mucho mejor del hospital. Yo lo tuve en un hospital de paga particular y mi esposo venía mucho, mucho, muy mejor. Aquí no me dan informes más que una vez me dijeron que era la manera en que me iban a dar informes. Hasta ayer que salió un médico y me dijo que ya su hígado se le estaba complicando. Y en la noche me volvieron a dar informes y me dijeron que los pulmones se le están afectando más. Yo le pido la ayuda al presidente de que me ayude y le brinde la mejor atención posible a mi esposo. Señora, ahorita nos comenta que ha tenido situaciones complicadas de forma personal. ¿Nos puede platicar sobre eso, señora? En cuestión mía. Ajá, en cuestiones personales. En cuestión mía. ¿Cómo la tienen aquí adentro? Me tratan como que si fuera una pescosa, no me dan la posibilidad de salir a comprar un alimento, lo que es aquí adentro del área. Hasta ayer que hablé con el director, porque apenas hasta ayer se presentó a hablar conmigo desde el día que llegó mi esposo. Hasta hoy pude salir a comprar un café. ¿En dónde la tienen a usted ahorita, señora? Allá de qué lado. Ajá. Donde no hay un baño, donde no hay un lugar donde yo pueda cargar mi celular. Ajá. ¿Y su esposo ahorita, cuál fue el último diagnóstico que le dieron? Apenas lo voy a recibir. Ahorita va a salir el médico a las 11 de la mañana. Ajá. Me dijeron que estuviera aquí al pendiente. Ajá. ¿Usted está preocupada por toda esta situación? Claro que sí. Yo no estoy conforme con la atención que le están brindando, porque en lugar de decirme que mi esposo va mejorando, lo único que me dan puras son puras cosas negativas, siendo que mi esposo venía bien. O sea, yo lo que quiero es que sepan que por qué hacen eso, porque yo estaba pagando una clínica particular, le brindaban la mejor atención que tenían, y porque aquí no pago ni un peso, no le van a dar la atención que merece. Es un ser humano y yo necesito que eso lo tengan consciente, que estén conscientes de que es un ser humano. Muy bien. ¿No recuerdas su nombre, por favor? María del Rosario Padrón Turrubietes. ¿Su esposo cuál es su nombre? Dionisio Felipe Prado Chávez. Le pido al señor presidente, por favor, de la República Mexicana, que me ayude. Soy una esposa desesperada, que lo necesito, que necesito a mi esposo, que no es justo lo que el gobierno me hace. Que tenga conciencia que uno lo apoyó cuando él anduvo buscando su campaña. Votamos por él, confiando en él, en que todo iba a estar bien. Le pido su ayuda, señor presidente. Estuve con usted cuando más lo necesitó. Ahora yo lo necesito a usted. Dios lo bendiga. Y espero que escuche mis ruegos y mis súplicas. Créanme que me siento desesperada. Me siento devastada. Necesito la ayuda del gobierno, por favor. No quiero que mi esposo se me vaya por una inteligencia médica. Necesito el apoyo. Bueno, amigos citadinos. Las palabras salen sobrando. Esta explicación de la aparente esposa del paciente diagnosticado con coronavirus, aquí en el hospital Rodolfo Torrecantú. Este encuentro que fue fortuito. En ningún momento nos esperábamos que la esposa de este paciente proveniente de Ciudad Mante fuera a abordarnos. Nos disponíamos a hacer un enlace desde este hospital, desde la explanada de este hospital. Y como bien lo pudieron observar, la declaración de la señora esposa de este paciente con coronavirus. No hay un papel. No le entregaron un diagnóstico en un oficio, un documento. Solamente le dijeron los médicos de Ciudad Mante que tenían que trasladarlo hasta el hospital Rodolfo Torrecantú. Desde hace tres días se encuentra en este lugar. Y como bien lo escuchábamos, la señora, pues atravesando un auténtico calvario, desconoce en qué va a parar toda esta situación. Ella asegura que su esposo regresó de Estados Unidos con su hijo. Tuvo complicaciones respiratorias porque se expuso ante una tormenta, una lluvia, como bien lo señala la señora. Tuvo problemas respiratorios, fueron al doctor, lo recetaron. Según la señora, iba saliendo adelante de esta enfermedad. Sin embargo, pues como bien lo escuchábamos, después de un segundo diagnóstico, para evitar cualquier situación de riesgo, pues decidieron trasladarlo aquí al hospital Rodolfo Torrecantú, después de haberlo diagnosticado con COVID-19. Es lo que señala la señora, esposa de esta persona que se encuentra internada en el hospital Rodolfo Torrecantú. Como repito, fue fortuita este encuentro. La señora nos platicaba que pues dentro de este hospital Rodolfo Torrecantú no le están brindando la debida atención. No la dejan ir al servicio sanitario aquí en este hospital. Ella asegura que hace unos instantes tuvo que ir al monte a hacer sus necesidades porque aquí en este hospital no le permiten ir ni siquiera al baño, no le permiten salir a comer por el riesgo que conlleva estar en contacto con otras personas. Ella asegura que su esposo permaneció aislado durante estos últimos días. Obviamente el riesgo existe y es por eso que se encuentra en este hospital Rodolfo Torrecantú en Altamira, en donde en unos instantes más y precisamente a lo que el citadino y otros medios digitales y tradicionales de aquí de la zona nos dirigimos hasta este sitio es por una nueva protesta de empleados eventuales de aquí del hospital Rodolfo Torrecantú, en donde piden o exigen a las autoridades del sector salud pues garantías para poder operar mientras este hospital fue designado para atender a pacientes por coronavirus. son situaciones encontradas, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo con este paciente originario de Ciudad Mante, sin embargo ya lo escuchamos, son versiones de la esposa que se manejaron desde hace tres días, hoy lo está confirmando, sin embargo la situación, repito, no es delicada, sin embargo sí hay que prestarle mucha atención e intentaremos buscar a la directiva de este hospital Rodolfo Torrecantú para saber qué es lo que realmente está sucediendo, si es auténtica la versión de la señora sobre el trato que está recibiendo en este nosocomio del municipio de Altamira y pues esperemos, esperemos y que en verdad si alguien, algún representante del gobierno federal está escuchando esta transmisión o del gobierno del estado, inclusive del municipio de Altamira o de cualquiera de los tres municipios de aquí del sur de Tamaulipas que se dirija hacia este sitio, hacia el hospital Rodolfo Torrecantú en Altamira para que atienda de forma directa a esta señora que como bien lo veíamos pues completamente destrozada por la situación que vive actualmente su esposo aquí en el hospital Rodolfo Torrecantú. Nosotros vamos a concluir esta transmisión en cuanto tengamos más información o los empleados eventuales de este hospital Rodolfo Torrecantú salgan a ofrecer alguna declaración obviamente estaremos conectándonos en vivo desde el hospital Rodolfo Torrecantú aquí en Altamira que tengan un excelente día amigos y pedinos Rodolfo Torrecantú en Altamira